Música Mi banda cabrón es con suerte, siempre esquivando la muerte Recuerdo hace tiempo te quise, ya me la suda a no verte A veces me come la pena, otra me río todo el rato Como no para el combate, a todos comen mierda los mato He visto las drogas de cerca, casi desde que era niño Pude haber jugado con ella, pero estoy limpio cariño Aquí solo rales no fecas, toda la vida en el bloque Puedes rezarle a tu dios, pero eso no es pizza que choques Todo mi amor para el kiki, el consiguió espabilarme Cuando yo estuve jodido, el estuvo pa' ayudarme Libertad para el que roba, siempre que lo haga por hambre Esto lo escribo de cora, esto lo escribo con sangre Estuve loco por tu pussy, ya me dio igual que lo folle En todo este tiempo he aprendido, que es normal que ellos te fallen Oro brilla en mi muñeca, papá tuvo que venderlo Porque no había pa' comida, y eso siempre es lo primero Mamá te come los pagos, haciendo pasar un mal trago Pero te juro preciosa, casi nunca van a tumbarnos Antes siempre estaba riendo, ya no es tan fácil hacerlo Solo cuando tengo billes, solo si he visto algo nuevo Los días cada vez son más largos, las noches cada vez más cortas Dime de toda esa gente, a cuántos de ellos tú le importas Nadie regala el respeto, recuerdo ganármelo a tortas La peli no va a acabar bien, por mucho que seas el prota Nacido rebelde, reventando el huevo, la cáscara rota Idiota, no me hables de calle porque eso te falta y se nota Mi brota, antes que tome falta, vaya hora que me sobra Mi lopa, yo nunca corro pero deja que ellos sí corran No, 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 no Gracias por ver el video.